Familia, aquí dicen que hacen, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de El Bueno de Currido Torres Hoy estamos en el Napoli para darle caña, para seguir dándole duro Con este modo simulado en el que pues ya veis Que pues nos han eliminado de la Champions Es lo que hay, se ha intentado y nos quedan pues tan solo Cuatro partidos de Liga Y nos iríamos ya a la final de la Copa de Italia Chicos, esta serie de partidos se queda a media hora de acuerdo En vez de 45 minutos, vuelve a media hora como antaño hacíamos con el Celtic y tal En la serie de Siño Porque se viene un contenido nuevo de FIFA Y al final hemos recortado un poquito de esta serie Y también un poquito de, un poquito más Incluso de la serie del Football Manager con el Dux Para hacerle bug a ese contenido Que tendréis exclusivamente en Twitch Y luego resumiremos en YouTube Dicho y hecho, vamos a darle caña Bueno, el CR7 este va dopadísimo, ¿no? Que te has metido, CR7, comparte, crack Que eso no es monster, ¿eh? Eso es algo más gordo, ¿eh? CR7, ¿dónde me vas con 26 goles? Amigo, cuidado, ¿eh? O si men que vamos, que va con la lengua afuera parece, ¿no? Bueno, vamos a darle caña a los partidos que nos quedan, señores Simulación rápida, ya sabéis, en los partidos de Liga Y luego ya la Copa la jugaremos a tope, ¿no? Nos gana el Parma, chicos, madre mía, ¿eh? De loco, ¿eh? Por eso ha hecho en el directo, ¿qué va, Oscar? Chavales, ¿qué dicen que hacen? Vamos ahí, ¿eh? Vamos goleador a tope, ¿no? Mal, ¿eh, chicos? Empezamos de lado, ¿eh? Bueno, recordando un poquito dónde estamos Y cómo estamos sufriendo Menos mal que, bueno, no Iba a decir menos mal que también ha pinchado el Napoli El Napoli, eh, joder La Juventus, pero no, la Juventus ha empatado Ha empatado, por lo menos no ha ganado Y se pone cuarto, chicos El duelo para quedar en Europa está servido, ¿eh? Está servido Para quedar en Champions, ¿eh? No solo Europa League O sea, queremos ir a Champions, tío La directiva está un poco cabrea Ya sabéis que si nos echan se acaba la serie Así que esperemos que aguantemos, señores Y a ver por aquí Plan de desarrollo de Continti terminado Muy bien Y vendría el encuentro contra Odinese Que, chicos, hay que ganar Me cago en todo lo que se menea, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Ya está bien de derrotas y empates, ¿eh? Uf, qué sufrir, tío Qué sufrir para ganar un partido 0-1 Menos mal, tío Menos mal porque, madre mía, ¿eh? Oferta de rapazo por Fabián Joder, tío El Liverpool ahora, tío Fabián, no te vayas, crack No te vayas, tío Número largo de 1 al 5 y El 2 Nada, no hay manera, tío No hay manera Fabián se quiere ir, tío Vamos a ver aquí por aquí 70,5 de máximo Nah, se pira Se pira Se pira 70,5 Está fuera ya O sea, viene Klopp aquí y dice Sí, venga, te doy 71 Nah, bueno Ha dicho que no Pero me huele esto un poco a caquilla, ¿eh? 70,5, chavales Vamos a ver 63,8 A ver, tampoco están tan, tan, tan cerca Pero yo creo que si viene el Madrid otra vez Se lo lleva El Madrid tiene más pasta Aunque yo creo que el Liverpool también Dicen que no Menos mal, tío Uf, aguantamos, ¿eh? El club yo creo que sí que tiene dinero Lo que pasa es un poquito ratilla, ¿no? Donde los haya, ¿no? Bueno, pues ahí avanzamos, chicos Seguimos a uno del Piamonte Calcio Tenemos partido contra ellos En lo que queda Sí, chaval Se viene Bueno, ese partido es una final, prácticamente O sea, el que gane Yo creo que casi, casi Tiene ya La plaza para Para ir a Para ir a Champions League, tíos ¿Qué haríais aquí? ¿Lo jugamos simulando Lento o rápido, tío? Final Ronaldo ese Que me da un miedo Ronaldo y Jovic Enrechan, Artur Costa, Kiesa Cuadrado, Kimpembe Grimaldo y Ciesny Rápido o lento Lento o rápido Rápido o lento Lento o rápido Simula lento Júgalo lento Vale, pues venga Vamos al partido Y a ver qué se viene, chicos A ver, es que es un duelo Por eso os lo he dicho, ¿no? Porque es un juego De normal Los partidos estos Los simulamos rápido, ¿no? Pero es un duelo Tan, tan, tan Clave, tío En esta reta final de temporada Que yo creo que está guay Echarle el ojo, ¿no? Pues veamos ahí Darle candela Y a ver si no nos mete gols R7 Y somos capaces nosotros De ganar al Piamonte, ¿no? Venga, chicos Vamos a defender por ahí Wind al hombre Bien, Vereda ahí en la salida Vamos ahí Muy bien el Chucky Vamos con Irving Dale duro Vamos Insigne Buena, bien trabajado por dentro Ahí está Almada Vamos Osimén Bien tocado para Almada Puede haber espacio Puede haber espacio Vamos Almada ¡Uuuh! Se ha quedado como pillado Y estaba asustadísimo, ¿eh? Es que hasta el juego Le ha costado reconocernos El golaso Grande Almada Que ya está emulando ahí A lo bueno de Maradona Cuidado el pibe Tremendo chicharro Digo, esto es típico Que sale fuera Pues ha dejado sentado Al defensa No sé quién era Si Delido o Kimpembe Pero brutal la jugadita El argentino Para poner el primero Y esto sigue Vamos Napoli Que se puede Balón colgado Tremenda petada Pero menudo golazo Se me pilló No se te pilló Se pilló la imagen A mí se me seguía viendo Y tal Pero se había pillado El juego Solo, ¿no? Cuidado esa Bueno Gol en propia De Koulibaly Tío Koulibaly Crack Que ya bastante tenemos Con lo que tenemos enfrente Tío Fue el juego solo Sí, sí, sí A mí incluido También se me cortó Le costaba reproducirlo Por exceso de calidad Ya te digo Tremendo chicharro Vamos ahí, chavales Uno a uno Lástima lo de Koulibaly Pero bueno También nos ayuda mucho En defensa siempre, ¿no? No hay que quedarse solo Con ese error Venga, va a presión, chavales Que nos jugamos la vida aquí, ¿eh? A ver, un empate Tampoco sería tan malo En el caso de que ellos Luego pinchen Pero si queremos depender Solo de nosotros Deberíamos de poder ganar Este partido Windal, te veo espesito, ¿eh, crack? Windal, te veo espesito En la banda, ¿eh? La ingles dice que La ingles no La por dice que lo he confundido Que está un poco cansado ya De tener que cubrirle Las espaldas tanto a Windal, ¿eh? Venga, Windal Espabila, crack Espabila que vaya tela, ¿eh? Vamos ahí Venga, chicos Vamos, que bien Almada, tío O sea, increíble el regate Que, si me directamente La ha regalado Increíble Mi chico Almada, ¿eh? Y lo que queda por progresar Esperemos que no nos echen, tío Porque está la cosa complicada Ahí con la directiva Es la chicha del videojuego, tío Que jugarlo, en verdad Simulando y tal Genera un reto real, tío Con equipos grandes Venga, cuidado Cuidado por ahí Cuidado que está SR7 Ya pidiéndola Bueno, descanso, chicos Lástima que los dos goles Han llegado por parte del Napoli, tío Vamos a ver la segunda parte ¿Qué tal? Ya sabéis las gorrías Que podéis poner cánticos Durante estos partidos, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos Dale, Malú, dale ¿Cánticos aquí se puede? Sí, 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 se puede ¿Qué pasa, José? ¿Sello, cómo estamos? ¿Rosello? La H, en verdad ¿Rosello? ¿Rosello? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas Cuidado esta Cuidado esta Cuidado esta Venga a defender A defender Emerson Royal La sacamos, la sacamos Venga a la por No, 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 no Vamos, Meret Meret ya está parando mucho más, ¿eh? Pero cuidado con esas jugadas Mira a CR7, tío Mira a CR7 Cómo revuelve para irse al desmarque Cuidado, cuidado ahí Bien, Meret de nuevo Estamos sufriendo mucho, ¿eh, chicos? ¿Cómo va el tema del cansancio y tal? Almada está un poquito cansado Pero es que Almada está siendo la clave arriba, ¿eh? Almada está montando Marcando el camino Montando el carrito Y haciendo de todo, ¿eh? Venga, Emerson Robamos No, tío No, no, no No me gustan estas, tío Juegan y se van para atrás Para dejar huecos Y se los estamos comprando los huecos, tío Cuidado ahí Venga, macho Un poquito de más Frescura para defender Y nos arriba rápido Esa es Qué bien ahora Koulibaly Grande, joder Vamos para arriba Dale a Almada Bien tocado Vamos Insigne Ay, Windal, tío No te veo, ¿eh, Windal? Windal le cuesta, tío Las simulaciones Esperemos que vaya mejorando más Que tiene mucho potencial por delante Pero ahora mismo está un poquito espesito, ¿eh? Está mucho mejor Emerson, ¿eh? Que de hecho creo que tiene hasta menos media Vamos ahí, Fabián Eso es Venga, Camavinga Qué buena Dale a Simen Simen no encuentra el gol Le cierra muy bien, ¿eh? Venga, Emerson Cuélgala, tío Vale, buena Dale, Fabián Ay, el tiro, tío Muy buena Koulibaly Vamos Se viene Venga, se agrada animando, hombre Vamos, Windal Buenísima Venga, va Cuélgala o algo, Windal Vale, bien, bien tocado Está presionando muchísimo la Juventus No he hecho cambios, tío Pero voy a cambiar a alguien, ¿eh? Voy a quitar a Almada por García Voy a quitar a Insigne por De La Vega Y voy a quitar, creo, a Camavinga por Sielinski Debería haberlos hecho un poco antes, tío Pero se me ha pasado Estamos ahí con la tensión del partido Que tiene pinta de que Igual se queda en empate Y yo creo que los cambios ni siquiera van a entrar al campo Esta jugada por parte de la Juve es interminable Se acaba 1-1, tíos Qué pena, ¿eh, tíos? No hicieron prácticamente nada ellos Nos la jugamos Pero dependemos de la Juventus, tío Para entrar a Champions, ¿eh? Bueno, pues a ver qué se puede hacer Quería darte las gracias por los minutos que me estás dando No puedo negar que me preocupa Que quisieras sustituirme Pero ya se le ha quitado la preocupación Y oferta por Fabián otra vez, tío La Juventus por Koulibaly Era lo que a palabras de su técnico Andrea Pirlo hacía nu Jugador ideal para los de Turin Es un buen jugador Se sentía que jugaba como uno más del equipo Una máquina Sengkiewicz Vamos ahí Joder, Fabián, tío Lamentable, ¿eh, Fabián, tío? De verdad, ¿cuántas ofertas hay que escuchar, tío? Pues nada, 70,5 se va al Atlético Confirmamos Vuelve a España ¡Ojo! ¡Dale, Chongo, dale! Enorme ese Chongo Ampliando su edición en su tier 1 hasta noviembre Muchas, muchas gracias, Chongo Espero que todo muy bien Gracias por el apoyito Y por esa manera de soportear el contenido, tío Muchas, muchas gracias, loco 70,5, tío Se va Se va a España, ¿eh? Se va a España 64,1 Venga, Cholo, tío Que hay muchos sitios para ir a fichar, tío No tengas que venir aquí, tío Será por jugadores, tío No seas pesado, tío Déjanoslo Déjanoslo Va subiendo poco a poco el tío este, ¿eh? Nada, no creo que llegue a 70,5 No me sea ratilla, Cholo, tío No, 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 no Vamos ahí, mi Cholo Eso es, joder Hasta diciembre ¡Vámonos! ¡Seis meses más! ¡Metro! Como no la de Vodafone Metiendo puntos donde no los hay Dice por ahí Pero siempre, ¿eh? Las pausas de Vodafone son odiosas, ¿eh? Bueno, pues venga, señores Avanzamos Y ahora vendría la final Contra el AC Milan Que quiero ya mirar Cuándo es el siguiente partido ¡Wow! Tres días después contra el Genoa Que ya sería el último partido de la temporada, ¿no? Sí Ya no habría más opciones ¡Wow! ¡Wow, chaval! Bueno, pues se viene la finalísima Contra el AC Milan, chicos Vamos a darle candela Y vamos a ver cómo nos va Grande Insigne 88 de media De loco Maricarmen Que dice Ulisse con esa cara Vámonos a darle gaña ya, ¿no? Ahí está la plantilla del Milan Le damos a jugar partido Para que se active Lo del tema de la Copa, ¿vale? Y ahora directamente vamos a simularlo, ¿vale? Lento, evidentemente, ¿no? ¡Grande el chongo, joder! Hasta diciembre, decían por ahí ¿Te despiden cuando bajas del 40 entrenador? Sí, creo que sí, Renato Creo que sí O sea, como bueno Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca, chavales Bueno, pues se viene la final, chicos Voy a meterle ahí Música épica, ¿no? Hasta finalísima Yo creo que La ocasión lo merece Y venga, va a la grada Ya puedo ir animando, ¿eh? Que va a hacer falta Que el Milan viene Como un torpedo esta temporada, ¿eh? No ha ganado No sé si va a ganar el Scudetto Pero vamos, poco le falta Ahí está ese tifo, chicos Previo al partido Vamos a gozarla, ¿no? En la cinemática previa Partidazo de Copa Italiana Que ya sabemos lo que es ganar Con Currito como entrenador Aquí en esta final una vez más Un año más con Curro, ¿eh? Ya que este Napoli de las Copas No defrauda Veremos a ver si en el día de hoy Pues eso, sigue sin defraudar Ahí está la copita Que esta vez ya no es tan negra Ya me voy quedando con la tecla Y ahí está un poquito El recorrido que ha tenido que llevar El AC Milan Que ha vencido a la Roma Ha vencido al Inter Y ha vencido al Cagliari, ¿eh? Ojo que el recorrido en Copa del Milan Ha sido todo una hazaña, ¿eh? Por eso digo que van a venir Bastante, bastante fuertes Vamos a ver qué tal, señores Vamos al lío Y vamos a ver Cómo va la movida, chavales Arranca el partido Y venga que estamos en una final ¡Opa ya, chicos! Con todo Acaba, venga, fuerte A meter goles rápidos Con Ulivali, ya sabes Pero goles en la portería del Milan, ¿eh? No te calientes Vamos, Fabián, eso es Bien abierto ahí a Emerson Cuélgala a Emerson ¡Ay, casi! Emerson llega muy bien, ¿eh? La verdad, desde atrás, ¿eh? Venga, ahí esa es Vamos jugándola bien almada Vamos, Ossimén ¡Ish! Cuida el contragolpe ahora Estoy por dejar que se queden atrás Los laterales, tío Porque vienen atacando mucho Realmente por las bandas ellos Me da un poco de mal rollo, tío De hecho lo voy a hacer Porque tampoco es que estén apoyando Tanto en defensa O sea, en ataque, ¿no? Voy a poner Voy a poner Que avance equilibrado Y avance, ¿vale? Avance y equilibrado Para que de esa manera No suban siempre, siempre Y suban solo por el lado En el que ataca el equipo, ¿no? Yo creo que así está mejor, tío Lo dejaré clavado, ¿eh? Vamos, chavales Venga, ese José Le Grande Te aproveche, tío Ojo a la pausita, ¿eh? ¿Veis? A mí me veis Pero el FIFA, pues, sé que ha pausado Vamos ahí Dale, Camavinga Ay, Camavinga No me pierdas esa, tío No me pierdas esa ¿Quién es el 8 de ellos, tío? Tonali, ¿eh? Es que tremendo equipo Tonali que sí, eh Vaya centro del campo Pero venga que estamos ahí Minuto 20, chavales Y a seguir peleando Esto acaba de empezar Vamos, robamos equipo Dale, Camavinga Dale Vamos a esa defensa férrea No, bueno Solo Kalanoglu, tío Solo Kalanoglu, ¿eh? ¡Wow! Es que este Milan, tío Telita, ¿eh? Pero venga, va Se puede, chavales Vamos ahí Bien ahí, Camavinga Eso es Vamos moviéndola Bien abierto Tengo puesto que Que esta gente se meta hacia adentro, tío A ver si llego Quedarse arriba Tirar diagonales voy a meter, ¿eh? Ahí está Que tienen diagonales, tío Necesito que se metan más, tío Vamos a hacer eso, señores Y a ver si va un poquito mejor la cosa Acabo de pagar 74 kilos por tonal Y el FM ¡Wow! Buena pasta Pero seguramente lo valga, ¿no? Vamos ahí, Fabián Eso es Vamos con Camavinga Tocándola Qué bien esa Vamos Almada Bien visto Lástima que la pilla el Milan Sufriendo, tío Sufriendo este año Con un Napoli Que está siendo duro Ya en otros simulados Que hemos hecho y tal Más rápidos y eso En el fútbol pasado sobre todo La primera temporada era más sencilla que la segunda La segunda siempre era muy jodida Qué buena esa contra Métela Insigne antes, hombre ¡Ay, qué pena, tío! El Javies es buenísimo Hice para ahí el Bastos Venga, chicos Hombre, vamos El 15, ¿no? De ellos Venga, se puede, tíos ¿Qué ha pasado? Final de la primera parte Hay que empatar, tío Va, un golito Un golito y nos metemos el partido Se puede Vamos, Camavinga Dame lo mejor de ti, tío Qué bien Qué bien abierto ahí Qué bien ahí Insigne Bien por dentro Vamos, Fabián Bien acompañado Dale, Emerson Esa era Qué bien entraba Camavinga, tío Al remate Lástima que la paró de Naruma Venga, que seguimos Que hemos pillado el rechace Viene Oshimén Dale, ahí Camavinga Qué buena, Fabián Métela por dentro Qué bien, qué bien Qué bien Insigne No la pierdas Vale, a ver si la cuelgan o algo Qué bien ¡Ay, tío! Defiende muy bien el Milan, eh Tiene buen equipo también Esta gente en defensa, eh De loco, eh Bien, buen robo ¿Cómo que falta, tío? Ya están robando, eh Ya están robando, eh Uf, menos mal Buena salida ahí Y venga, arriba que nos vamos Dale, Windal Eso es por dentro No, hombre, no Vale, falta, falta de ellos Venga, la sacamos Ahora aquí intentaré hacer los cambios Que no se me pase, tío Como en el anterior partido Voy a prepararlo ya, de hecho Que luego se me va a ir Almada por García Vamos a quitar a Lozano por Orsolini Y voy a quitar a Kama Venga por Zielinski Venga, chicos, vamos Dale, Insigne, dale Eso es, Windal Bien acompañado Vale, banda Ahí se hacen los cambios ya, señores Han entrado bien La media pausita ahí del canguelo Venga, dale, Windal Bien tocado Esa es buena ¡Uy, chaval! Saque de esquina Ojo de la Juana en cortito Vamos, Fabián, métela Osimén Uf Vale, buen rechace La pilla Insigne Cuélgala, cuélgala, Emerson Cuélgala, cuélgala, Emerson Vale, no está mal No está mal esa jugada ¡Ojo! Creo que ha dado en el palo, tío El remate de Windal Qué pena, chaval Buah, es que estamos jugando muy bien, tío Nos merecemos el 1-1, eh, tío Ya estamos aquí del Dux y Napoli El parido de chiquitito ¿Qué pasa, Frantete? Vamos a tope Estamos sufriendo, tío Increíble 12 para el final Vamos, Insigne No ¿Qué pasará ese, tío? Venga, no pasa nada Seguimos Buena entrada Vamos para arriba Qué bien ahí Sielinski Venga, síguela, síguela, síguela Vamos abierto Métela, Insigne Joder ¿Cómo defiende el 2? ¿Ese quién es, tío? El 2 de ellos, tío Calabria Buen central también ahí Creo que es italiano, ¿no? Venga, chicos Cuatro para el final Cuatro para el final Presionamos Van a matar el partido ahí, tío Mira cómo corre el crono, tío Vale, la última igual, eh A ver si dejan dos minutos Dos minutos No, la tienen que sacar De nuestra parte del campo Eso para empezar Porque no veas Lo que tardan Nada, van a pitar, eh Qué pena, tío Está siendo un año Muy, muy duro, tío Un año muy complicado Caemos en la Copa Italiana Que hasta ahora habíamos ganado Pero que esta vez no pudo ser, tío Primero por el torneo Ahí lo veis Nos dan 4 con 1 millones Y 63 de la confianza Bueno, no está tan en la mierda Pero como digo Ahora nos la jugamos En el todo por el todo Contra esa Juventus Que no sé contra quién juega Ojalá un partido difícil para ellos, tío Contra el Crotone Bueno, van a ganar Y encima en casa El Crotone que está en la mierda ¿Dónde va el Crotone? Bueno, pues señores Vamos a Europa League La temporada que viene, eh El Crotone va de último O sea, no tiene sentido Pero bueno Haremos lo que se pueda, señores Simulación rápida Le damos caña Y ganamos 3-1 Y ahora solo queda ver Pues eso La victoria de la Juventus Por 3 goles a 1 La Juventus que había hecho Un año muy malo Pero que al final Logra acabar cuarta Y va a Champions League Nosotros caemos a Europa League Primero por el torneo Dan 77 millones Juego sancionado Bueno, no pasa nada Y la temporada que acaba Chicos Qué pena, eh Vamos a avanzar ahora Para ver quién ha sido El que gana la Champions Y la Europa League Paramos por aquí Por ahí desarrollo de la Port Juegos de Comprisa Internacional Vamos al día Pero ya veis que mola, tío Ya veis que hemos hecho Una plantilla muy buena Pero no por eso Vamos a lograrlo ganar todo Fíjate la defensa central Que tenemos Los laterales también Muy, muy buenos Las bandas son increíbles Almada está a puntito De un nivel también Muy bestial Igual que Gamavinga Tenemos un equipazo, tío Tenemos un equipazo Pero bueno No ha podido ser Lástima por ello Vamos a ver Como digo por aquí Un poquito Qué tal ha ido la cosa En Europa League Y tal Gana el Leverkusen Por un gol a tres Al Villarreal En Europa League Y en la final de Champions League Vence el Atlético Madrid Al Bayern Quien nos eliminó Y llegó a la final Ahí lo veis Gana por dos goles A uno, chavales Vale, pues haciendo repaso Un poquito En lo que viene siendo Oficina Temporada Otras ligas Vamos a ver por aquí Un poquito Qué tal ha ido por ahí Ha sido una temporada Muy difícil, tío Ahí veis el Bayern Que gana la Bundesliga Una temporada En la que se han pasado Olímpicamente Con los objetivos Que nos han marcado Pero bueno Se ha hecho lo que se ha podido La Santander gana El Barcelona Con 90 puntos La Liga Supongo el PSG Ahí está No está aquí el París Para explicárselo En Premier League Señores Gana el Manchester City Con 96 puntos Por aquí Pues bueno Ya no quedaría mucho que ver La Liga nos Digo yo que habrá ganado el Oporto Bueno, ahí está la dupla Entre Benfica y Oporto Y bueno Podríamos mirar La Redivice Para ver si se la lleva Quién se la lleva Ahí está El Ajax igual El Ajax Por encima del PSV Y creo que ya estaría Pues todo finiquitado Todo visionado Y ya lo que quedaría Es echar el ojo A lo que viene siendo El tema de la plantilla Para ver un poquito Por aquí Lo que viene siendo El tema del desarrollo En finanzas Mirándolo por valor El jugador más caro 127 millones O Ximén Chaval Qué locura 87 de media Aunque luego no mete Tantos goles Como vale realmente Pero bueno Ahí veis un poquito Rápidamente la subida O Ximén es el que más Ha subido 4 puntos Una barbaridad Aunque si es cierto Esa temporada Pues la mitad de ella Ha sido jugando Y claro Ximén ha metido Un montón de goles Al principio Cosa que luego Al final No ha sido así Pero bueno Por ello Yo creo que Por lo que ha subido Tantos puntos La mayoría Pues han estado Como mucho Subiendo 2 3 puntillos Uno en los que menos Y algunos Pues ni siquiera Han subido Bertongen que ha bajado 4 puntos Chaval Y bueno Pues aquí un poquito El resto De la plantilla Una plantilla Que bueno Que ha hecho lo que ha podido Hace una temporada Muy muy complicada Donde nos han exigido Muchísimo Y como digo Hemos hecho lo que Buenamente Se ha podido Chavales Pero bueno Ahí está El Cholo ganando La Champions Poco se habla Chavales Bueno pues ahí Terminaría la temporada Juegares recuperados Vuelve Jones Y vuelve también Milik Ahí está Estos dos Que seguramente Vendamos para la campaña próxima Así que nada Finalizamos la temporada Chicos Ahí nos dicen Que no hemos conseguido Objetivos Pero que bueno Que van a seguir Contando con nosotros Y que esperan Que la temporada Que viene Lo hagamos Un poquito mejor ¿No? Ha sido un año complicado Chavales Ha sido un año complicado La verdad Cuesta mucho Yo creo que la segunda temporada Es la más difícil En los modos carrera Cuando simulas Ya la tercera Creo que mejora un poquito La cosa Si has hecho un buen Proyecto de equipo En la primera Y en la segunda Así que yo espero Que la tercera Sea la buena Tío Donde podamos cumplir Objetivos También es que se pasaron Que flipas En la directiva Tío Venía al principio El Napoli Compitiendo en Europa League Y luego fue Clasificar para Champions Y pedirnos Llegar a final de Champions Y ganar la Liga O sea Se fumaron un puerro olímpico Pero bueno Le falta un Uruguay Decía por ahí Ken Sid Y el Mundial El Mundial se me ha ido Ojo a las Champions De la Eurogeta Decían por ahí Bueno pues aquí estamos señores Para gestionar un poquito esto Voy a pillar El más fácil siempre Para que haya más opciones De sacar algo Si no luego caemos muy rápido E informe del mercado Que ya se va a abrir ¿No? Así que bueno Simulamos Nos tocan el grupo El Liverpool El Tottenham Y nosotros Con el Napoli Bueno no soy yo esto de fácil Creo que todas eran jodidas Entonces ¿No? Cielinski que se pira ya del equipo Aumenta el presupuesto De traspasos 146 millones Ahí está Ospina Y Cielinski que se piran Voy a comprobar Que ambos tengan lo del rencor Que vamos a bajar ahora Pues un numerito A todos ellos ¿Vale? Ponemos 3 Ponemos aquí 2 4 4 1 O unas ya lo quitamos de en medio Y ahí estaba Cielinski Colocado ya Pues venga Le ponemos 2 a partir de ahora Porque se acaba de ir ahora mismo ¿Eh? Y hay que calcularle el de Ospina ¿Vale? Así que vamos a ir para allá Número largo Del 1 al 5 le damos y Y sale el 4 Vale pues ponemos aquí Ospina 4 Claro esta gente hay que hacerlo realmente Cuando justamente se vayan Porque si no Me podía haber equivocado Haberle puesto 1 a Cielinski Cuando realmente se acaba de ir ahora mismo Ahora empieza el primer año Digamos que se va ¿No? Así que esto ya está corregido Y por aquí en principio Pues no habría que tocar nada Salvo lo del tema de Pues esto Los candados Coulibaly y García Había que quitar a ambos de ahí ¿No? Pues vamos a empezar por eso ¿Vale? Por quitar a Coulibaly y García De De lo de los bloqueos Vamos para allá Permitir ofertas Y buscamos también a García Como media punta ofensivo Y permitimos ofertas Y por aquí pues lo dicho Los quito a los dos de en medio Y nos quedaría la parte De los transferibles Que estos hasta que no digan Pues que Que ya están contentos Y si quieren quedar No podemos Renovarles tampoco ¿No? Ni quitarles de ahí ¿No? ¿Quién les acaba el contrato chavales? Meret, Coulibaly, Fabián Que como veis Hasta que como digo No decida El El quedarse No podemos Eh Renovarle ¿De acuerdo? Y poquito más Quiero mirar por cierto Si había alguna regla De De renovación Al principio del mercado O algo así Quiero mirarlo por aquí Esto es de fichajes Renovación Que no me acuerdo si esa regla La dejé o la quité Creo que la quité ¿No? Eh Cuando llegaba al mercado de verano Exacto O sea que Aquí en principio La única manera De quitar a un jugador Eh Y ponerle Y ponerle entonces Ya Normal No transferible En el caso de Fabián Es que le salga un 5 Si no Se iría libre Fabián Eh Que ya veis que la regla está Yo creo que muy muy bien hecha Como la hemos dejado Eh Lo he dicho Oferta de Liverpool por Fabián 70 con 8 Sube bastante ahora Podríamos llegar hasta 79 con 3 Vamos a ver primer lugar Que sale Diciendo por ahí Fabián Número largo De 1 al 5 Le damos y El 3 Pues nada Fabián de momento No se va Pues a A querer Quedar 79 con 3 Vamos a negociar chavales Veo que se pira Veo que se pira Acaba Zansel Muy buenas Hace falta un goleador Y un centroambista Bueno tenemos a Ozymen 79 con 3 Era creo Creo Era 79 con 3 Chavales Trata Andrés Silva Un goleador nato En el FIFA Que teniendo Simen No voy a traerme a otro Pero hubieras puesto el equipo B Para que no te pusieran objetivos tan bestias Ya Pero es que eso no me gusta mucho En verdad Esa Es una Un truquillo muy feo Seguimos con el culo Fabián Si creo que era 79 con 3 Señores Se lo ponemos por ahí A ver que nos dicen Creo que se lo van a llevar Está muy muy cerca Para que se lo lleven Vamos a ver por ahí que sale 79 con 3 Ahí estaría Vamos a ver No Bueno Menos mal Menos mal Bueno pues el culebrón de Fabián Que continúa chavales Y poco más Y poco más Lo que vamos a hacer es irnos a mirar Los que pues podemos renovar De acuerdo Para ponernos con ellos Si nos interesa en renovar Claro Mirando lo del tema De los que habían pedido salir del equipo Son Ferri, Fabián y Meret Ferri, Fabián y Meret Chavales Eso implica Eso implica Que Meret Fabián Y Ferri No se pueden renovar Señores Wow A menos Que tengan lo del minuto Lo del contrato para abajo Y entonces hagamos tirada con ellos ¿Vale? Pero bueno Vamos a mirar a ver Quien tiene lo del contrato para abajo Ojalá y a suerte Meret para abajo Vamos ahí señores A lo que viene siendo Lo de las reglas Para que lo veáis ¿Vale? Miros aquí a lo de las reglas Los jugadores con mano roja hacia abajo En felicidad en su contrato Significará que no están contentos En todo el contrato En estos casos Tendremos que hacer una tirada A uno al cinco Y sale el uno Que seguirá siendo transferible Y sale el cinco Tendrá candado Y sale el dos, tres, cuatro Renovará y ya está Si se renueva evidentemente Se le quita lo de transferible ¿De acuerdo? Así que hay que ver Finalmente que ocurre con esta gente ¿No? Podemos estar salvados Señores en principio Así que vamos a hacer el primero Por Meret ¿De acuerdo? Número largo De uno al cinco Le damos y El dos Vamos ahí Vamos ahí Pues entonces Meret renueva Chavales Lo que hacemos es Bueno Este estaba transferible No lo haya puesto transferible A Meret Tío No jodas Pues Meret está aquí Que quería Quería pirarse Tío Igual es porque Igual es porque Al final Decidió quedarse Y se me olvidó quitarlo de aquí Yo creo entonces ¿No? Puede ser Puede ser Bueno pues lo quito de ahí Entonces ¿No? Carencia de la vida Algunas lagunillas Muy convenientes En las reglas Hombre no Joder está bien Está bien Joder A ver Es normal Al final está basado Un poco en el Está basado un poquillo En el fútbol manager En el fútbol manager Es muy normal Que al final Los jugadores lo reconsideren Si ha llegado un año entero En el que nadie le quiere Y veis que le estás poniendo titular Pues al final El tío se acaba quedando O sea Entonces al final Lo que no vamos a hacer Es que tienda a irse Porque eso no es algo real ¿No? En el fútbol Y menos cuando está contento Y cuando juega todo ¿Sabes? Y intentamos hacerlo Pues que al final Si le damos la oportunidad Y le cuidamos bien Pues que se quede Que es lo más normal En principio ¿No? Yo creo que las reglas Están un poco mal Se hace aburrida la serie Dice por ahí ese culito Bueno al final Esto es como todo Para algunos se hará aburrido Para otros no Para mí aburrido Es jugar sin reglas Eso es de luego Pero ya cada cual Pues oye Tiene su opinión Y yo la respeto A mí me encantan las reglas Es insultante El salario de Meret Bueno pues habrá que esperar A invierno chavales Habrá que esperar a invierno Le ofreció 50.000 Porque cobraba 36.000 Y se ha rayado Bueno seguimos mirando por aquí Vendría en principio Conti Que también está rayado Con el contrato Vamos a mirar a ver Que se viene por aquí Número largo Del 1 al 5 Le damos y El 1 Bueno pues ya está Conti quiere forzar su salida Chavales Voy a apuntarle por aquí En principio Y Conti se pira Contini Contini Se llama el colega ¿No? Al final La gente que igual A lo mejor piensa un poco así Y tal es porque yo creo Que no habéis jugado nunca Ningún simulador De modo carrera real ¿No? Yo siempre digo Si jugáis al Fútbol Manager Veréis que las reglas Están muy equilibradas Y tiene sentido Lo que hacemos aquí ¿No? Nunca le pusiste transferible Te iba a avisar por YouTube Pero se me olvidó Ostras pues vaya F Lo de no haberle puesto transferible También me tenéis que ayudar A veces con eso Que a mí a veces se me puede pasar Son muchas reglas Es un poco lioso Pero la verdad que mola hacerlo ¿No? Bueno pues igualmente En principio Habrá que volver a negociar En invierno ¿Vale? Y en invierno Pues veremos a ver Si finalmente se quiere ir Si no O que pasa con eso ¿No? Pero a priori querría renovar Lo que pasa es que no hemos llegado A un acuerdo ¿No? Bueno seguimos mirando Windal De una al cinco Le damos ahí El dos señores Bueno pues en principio Windal No habría problema Así que vamos a negociar con él Y vamos a renovarle de una Chavales A lo mejor quería irse Porque no tenía oferta A renovación Decía por ahí Jaime La cláusula A mí me encanta la serie Ya no hay cláusula Tizan Lo hablamos en el anterior episodio Al final lo de la cláusula Hubo gente que me dijo Que así estaba bien Así que no vamos a meter Lo de la cláusula ¿Vale? A mí me encanta la serie También Pero bueno Al final esto es como todo Tiene que haber Tiene que haber gustos Colores de todo tipo Eh no Se queda intransferible Añade transferible No 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 Se queda transferible Porque ha salido Y quiere renovar Si hacemos la tirada Y si sale que quiere renovar Se queda transferible Se queda no transferible Otra cosa es que Llegamos a un acuerdo Y al final no Llegamos a poder renovarle Pero en principio Se queda intransferible ¿Vale? Vamos con este hombre Importante Supongo que va a ser clave ¿No? Quiere ser clave Le va a dar más pasta Le va a dar Yo creo que 80.000 O 20.000 Yo creo más o menos Las reglas son un poco ambiguas Porque me cuesta a veces Entenderlas hasta a mí Pero creedme que Le da una sensación muy chula Tío a la serie Yo creo que sin ellas Sería tremendo paseo El juego tío Sería un rollazo ¿No? Bueno le voy a pagar Lo que quiere tío O sea tenemos una pasta brutal No he mirado directamente El dinero que tenemos Pero tenemos una pasta De loco Ahí lo veis 200.000.000 O sea que podemos hacer Económicamente Lo que nos apetezca Así que en principio Le voy a Pues eso le voy a pagar Lo que quieran ¿No? Aquí está Isaac ¿Cuántos más hay Con el contrato jodido tío? Buah Hay una pila de peña ¿Eh? Va a haber que renovar Y mucho chavales Pero bueno A ver que se puede ir haciendo Por aquí lo iremos mirando Señores Pero ya en el siguiente episodio Que ya sabéis que a partir de ahora Se quedan de media horita De duración los episodios Y me ha tirado el like Comentadles muchas muchas De verdad por el apoyo Y nos vemos en la próxima chavales ¡Chao!